Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. A un pobre pibe, esas montos que van a mil, solo el viento te harán sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser, que tu corazón diría que sí. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás, dónde vas? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Muy lejos del sol que quema de amor. Gracias. 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 Gracias.